España es un país plurinacional, España es un país muy diverso y España tiene que articularse, en nuestra opinión, en una suerte de Estado federal que aspire a mantener la diversidad dentro de unas posiciones comunes y objetivos comunes. De ahí que nuestra tradición siempre haya sido federalista. Pero esta abstracción que siempre hemos defendido también hay que ir construyéndola en la práctica y nuestro país está dando muestras en las últimas elecciones generales de que existe efectivamente una tensión entre fuerzas centrípetas, centralizadoras y fuerzas centrífugas que a veces tienen en casos extremos de movimientos independentistas como es el caso de Cataluña. Y nosotros queremos arbitrar una solución federal para nuestro país que se tiene que ir construyendo también con soporte político. Y es la única opción viable, lo hemos dicho en los últimos años de Izquierda Unida, es la única opción viable para la resolución del problema territorial y este aspecto, esta dimensión tiene que estar contemplada también en el soporte parlamentario. Por eso, para nosotros, la única opción viable de unos presupuestos que al mismo tiempo que resuelven los dos pilares que acabo de describir son capaces de dar ensamblaje a unas fuerzas políticas que van a ser necesariamente el vector de crecimiento de esa alternativa de país, esa otra concepción de España que siempre ha existido y que queremos promover, que en el fondo es constatar la realidad plurinacional de nuestro país, pasa por reforzar la mayoría de investidura. Es decir, este gobierno es un gobierno que nace precisamente apoyado por fuerzas que postulan una nueva forma de ver nuestro país, una nueva forma que ya existió pero que nunca fue dominante o que fue dominante durante periodos muy cortos de la vida política de nuestro país y que postulan esa diversidad y que postulan una resolución pacífica, no conflictiva de los problemas políticos.